Muy buenas gente, estamos aquí en Call of Duty Black Osters Zombies en el mapa de Revelations. En este vídeo voy a hablaros sobre todos los pasos encontrados a esta hora del easter egg. En primer lugar comenzaremos sobre el tema de las tumbas. Ya sabéis que aquí en la zona inicial tenemos cuatro tumbas pertenecientes cada una de nuestros personajes principales. Tank Dempsey, Edward Richtofen, Nikolai Berinsky y Takeo Masaki. Pues lo que hay que hacer es muy simple, tenemos que disparar el orden que ha ido muriendo por DLC. Primero, Edward Richtofen en The High Hand, Tank Dempsey en The Dishendracken. También Takeo Masaki en Zecho Bonosima y finalmente en Gore of Crovy, Nikolai Berinsky. Una vez disparados a las cuatro tumbas escucharemos un pum de aprobación que indicará que hemos completado este primer paso. El segundo paso es bastante simple pero tedioso en alguna ocasión porque tenéis que tener montado el guardián, el protector guardián. Y haber completado el paso de las tumbas porque lo que hace el paso de las tumbas es hacer que en cualquiera de los saltadores del mapa aparezca en la parte de atrás, justo donde está apuntando las esquinitas, un pilar, un pilar diferente al resto que cuando vayamos con el keeper guardián y nos posamos sobre él, el keeper se parará y empezará a hacer un ritual. Ese ritual, digamos que va por tiempo, no va por rondas, tiene un tiempo. El problema que tiene es que todos los zombies, panzer y maguras que hayan en el mapa van a ir a atacarle por lo que tenéis que intentar protegerle hasta que termine el ritual. Una vez el keeper haya terminado el ritual, la piedra, el pico que tendríamos que ha salido del primer paso, desaparecerá y en su lugar, al lado, aparecerá una especie de cinta de vídeo que tenemos que llevar a nasden un totem en el que Sofía nos hablará sobre la vieja historia de zombies. Esto sería todo hasta ahora sobre los pasos en contraste del easter egg. El paso de las tumbas y el paso del ritual del keeper. Luego aparte también tenemos esta bola de energía que está aquí, que aún no se sabe cómo se utiliza, para qué sirve, pero sin embargo más adelantearé un vídeo sobre unos detalles que pueden venir bien a la comunidad. A continuación os voy a dejar dos clips. Uno, en el que es la radio en castellano, la radio que se encuentra cuando habéis completado el ritual del keeper. Y segundo, el clip en el que veréis cómo hago el paso del keeper. Y también cómo consigo yo la cinta. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Adiós! Los resultados fueron inmediatos y sorprendentes. En el caso del sujeto 2-6, los casos de protes de violencia se esfumaron y apareció una docilidad permanente. Por desgracia, mientras nos preparábamos para introducir el tratamiento en otros sujetos, hubo un incidente. Durante las pruebas de campo de esa mañana, el sujeto 2-6 atacó a un cuidador. 2-6 y el cuidador fueron destruidos. Maxis cree que el sujeto 2-6 solo atacó al cuidador. No sabe que a mí también me atacó. He observado una pauta en gestación de fiebre alta y sudor es frío. Mis pensamientos son erráticos. Mi relación con Ludwig es... ...complicada. Creo que ya no podré ocultar un secreto mucho más. ¡Más, más, ya! Debemos estar preparados. Por suerte, suelo estarlo. ¡Ah, qué nostalgia! Ya no es lo que era. ¡Más, más, ya! Estoy encantado de tener 8 aviados He tenido muy pocos en la vida Capitulo, es lo inevitable Dr. Martin, puede ser cierto en muchas cosas No hay muertos, alguien, quiere decir que no hay nada No sé que quiera hacer para mi cuidado, ahora me hace que he quedado sin munición, menuda sorpresa ¡Oh, mis oídos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!